Jackie Bracamontes regresa a las telenovelas pese a la furia de su marido. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Famosos Virales. Hace ya más de una década que vimos a Jackie Bracamontes participando en una telenovela, pero ahora por fin, el tiempo ha llegado. Jackie Bracamontes regresa a una nueva producción de Telemundo, a pesar de que ella juró, hiper juró y mega juró que no iba a regresar. En el programa Netas Divinas, Jackie Bracamontes mencionó que se va a estrenar en una serie Sí, así como lo escuchas, vamos a poder ver a Jacqueline Bracamontes en una serie, algo que jamás ha hecho. Jackie Bracamontes mencionó que este personaje le encanta, que está padrísimo y se hace aquí en México. Uno de los principales factores que influyeron en que Jackie aceptara este proyecto es precisamente eso, que se realiza aquí en México, y así Jackie no tenía que viajar y dejar a sus hijas. Supuestamente esta es la razón por la cual Jackie se quiso alejar de las telenovelas, ya que tiene cinco pequeñas, a las cuales no las quiere dejar solas por tanto tiempo. A pesar de continuar con su carrera profesional, Jackie Bracamontes ha mencionado que su familia es lo principal para ella. Es por eso que ella dejó de aceptar telenovelas, ya que pasaba demasiado tiempo en rodaje. Claro, nosotros en nuestra casita la vemos bien cómoda una hora, dos horas y ya se acabó. Pero ellos tienen que estar horas y horas y horas en los sets, casi ocho o nueve horas seguidas. Jackie Bracamontes ha mencionado que tener una familia siempre fue su mayor sueño. Ella soñaba siempre con tener hijos y obviamente es lo más hermoso que te puede pasar. Y siendo una actriz, ella no podía darse el lujo de ya tener familia y seguir con su vida como si nada. A final de cuentas, como te digo, son horas y horas de estar ocupada en los rodajes. Dejó de ver a sus amigas, dejó de ver a familia y simplemente no podía con eso. Su último proyecto de televisión fue El Bienamado en 2017, pero la verdad su último protagónico lo hizo en sortilegio, en el año 2009. Sí, ya pasaron unos cuantos añitos. En ese momento Jackie Bracamontes mencionó que si seguía con este ritmo de carrera que tenía, que simplemente le gustaba bastante, no iba a conseguir pareja. Que no iba a poder estar con alguien al 100% y lo que quería ella, como ya te dije, era tener una familia. Jackie Bracamontes es bastante conocida por ser conductora, principalmente de proyectos como Teletón, La Voz México. Proyectos que obviamente se adaptan a su vida de mamá, es por eso que ella los acepta con tanta facilidad. Uno de los rumores más fuertes que ha atacado a Jackie Bracamontes es que su esposo es bastante celoso. Lo cual han dicho que él simplemente no la deja participar más en melodramas, ya que no le gusta que a cada rato se esté besando con cualquier galanucho de telenovela. Obviamente Jackie Bracamontes negó todo esto, y mencionó que simplemente se alejaba para estar más con su familia. Obviamente su esposo es parte de su familia, así que... pues ahí como que sí le creo. ¿Quién sabe qué términos utilizó Jackie Bracamontes para convencer a su esposo de volver a aparecer en la televisión? Probablemente nos enteremos de eso en un rato más. Esto fue Famosos Virales. Dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas acerca de que Jackie Bracamontes regrese a la televisión? No olvides darle me gusta a nuestra página en Facebook. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.